La verdad es un partido raro, donde pasó de todo, pero bueno, pudimos cortar la racha de varias duras derrotas. Y bueno, lo importante primero es sumar y después se va a ir viendo cómo estamos resolviendo las cosas. ¿Hubo algunos descuidos en la defensa que ellos pudieron empatar, digamos? Nada, son circunstancias y juego. La verdad que un centro tienen, hay que ver los méritos de ellos, más allá que siempre tenemos errores, obvio, si no nos estaríamos jugando acá, pero la verdad que un descuido, la vamos acá adentro, como te dije. Vos la viste ahí adentro, el arquero cae con la pelota hacia adentro, el arquero de ellos. Sí, yo cuando le pego, miro y cuando lo voy a ver que la va a agarrar la suelta, estaba adentro. Así que bueno. Hay que seguir trabajando para seguir sumando y salir abajo, ¿no? Sí, la verdad que hay que seguir, hay que seguir sumando, no queda otra. Pero bueno, como venimos haciéndolo ahora, por ahí la pelota puede entrar o no puede entrar, pero creo que las ganas nunca nos pueden faltar y creo que el equipo está mostrando, así que ganas está mostrando y sobra.